Nena Baila este ritmo que está sonando Baila este ritmo que está pegando Está bueno para bailarlo Está bueno para gozarlo Si te invito a bailar, si te invito a gozar Si te invito a bailar, si te invito a gozar Báilame este ritmo y empieza a gozar En las noches cortas te invito a bailar Yo te invito a bailar, si te invito a gozar Si te invito a bailar, si te invito a bailar Si te invito a bailar, si te invito a bailar Si te invito a bailar, si te invito a bailar Si te invito a bailar, si te invito a bailar Yo te invito a bailar, si te invito a bailar Si te invito a bailar, si te invito a bailar Si te invito a bailar, si te invito a bailar Si te invito a bailar, si te invito a bailar Nena, baila este ritmo que esta gozando, baila este ritmo que esta pegando Y esta bueno para bailarlo, y esta bueno para gozarlo Nena, baila este ritmo que esta sonando, baila este ritmo que esta pegando Y esta bueno para bailarlo, y esta bueno para gozarlo Si te invito a bailar, si te invito a gozar, si te invito a bailar, si te invito a gozar Báilame este ritmo y empezá a gozar, que en las noches cortas te invito a bailar Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar, revolea pa' aquí, revolea pa' allá Si te gusta bailar, revolea pa' allá, si te gusta pelear, revolea pa' acá Báilame este ritmo y empezá a gozar, que en las noches cortas te invito a bailar Báilame este ritmo y empezá a gozar, que en las noches cortas te invito a bailar ¡Gracias!